¡Suscríbete al canal! Es la inseguridad en la calle, es la inseguridad de los asaltos, es la inseguridad que queda registrada en cámaras de video. Así es, Richard, porque hoy en día hay cámaras en todos lados. La gran mayoría de los hechos que vemos son de cámaras privadas, cámaras que pone la gente con la ilusión de que de alguna manera la protejan. Pero lo que termina ocurriendo es que se convierten en el registro de lo que ocurrió y muchas veces ni eso genera una consecuencia en lo que va a hacer la policía o lo que va a hacer la justicia con ese episodio. Por eso también nos impactan tanto, porque ni siquiera a los delincuentes les importa quedar filmados cuando hacen lo que hacen. Es verdad, es verdad. Pero no obstante, vamos a mostrarles a ustedes algunos hechos que quedaron registrados con esta presentación que yo la voy a decir así, barrida. Muy bien, cámara de seguridad. Richard, primera cámara de seguridad que vamos a mostrar hoy, partido de Malvinas, Argentina. Esto es la entrada de un country, mirá. Se supone que es un lugar protegido. Está el guardia ahí, está la cámara registrando, el señor se anuncia, es una visita. ¿Viste pasar una moto por ahí? Mirá quién bajó de la moto. Una bestia, una bestia, una bestia peluda, un animal, un salvaje, un... en fin. Hay otro atrás, ¿viste? Le van poniendo los vidrios y esos dos son los cómplices, los que están esperando en la moto, están aguantando. Son cuatro en total. Claro, cuatro. Dos tienen la especialidad de manejar la moto, otros dos de robar. Esto fue en el Olivos Golf Club. ¿Me podés decir cómo rompieron los vidrios? ¿Qué tenían? ¿Una masa? Suelen tener una especie de punzón. De punzón. Y con eso, cuando le pegan, como los que usan los vidrieros, para laburar, estos lo usan para chorear. Para chorear. Le pega el vidrio, que no estalla del todo porque tiene un polarizado, fíjate que aguanta el vidrio. Aguanta bastante. Y se le meten para sacarle lo que haya, ¿ves? El bolso, si encuentran un bolso... Ahora, toda esta logística para sacar lo que encuentran ahí arriba. Si el tipo no lleva nada ahí arriba, me rompiste el vidrio, hermano. Sí, pero y aparte... Además de... Bueno, la violencia. La guardia de seguridad no les importa. No, pero se escondió. La filmación... ¿Dónde está? Y si... Ah, va. Sí, disculpe, don señor, pero después... Ahora es la época en que todo el mundo se queja, ¿viste? Sí. Al pedo se quejan, pero bueno, no importa. Se escondió. Ahora viene el tipo. A ver, mirá acá. Mirá allá. Mirá acá. ¿A dónde está? Se fue al baño. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sabés lo que dijo? Me mostraron un arma, dijo. ¿Eh? Había uno que tenía un arma, dijo el guardia. Había uno que tenía un arma. No se ve mucho el video, pero el guardia sirve para la próxima guardia, por supuesto, porque él se refugia. Porque el soldado que huye sirve para otra batalla. Ya, sí. Yo no sé. A veces no te entiendo. Bueno. Mira esto. Sí. Esto tiene que ver con un robo piranía. Vos irás en un lugar recóndito. O sea, robo de insectos, de bichos, de mierda, de porquerías humanas. Pero mirá lo que le hacen a este pobre hombre. Sin armas, sin rencores. Decía lo del banco, esto es sin arma y con mucha violencia. Mirá cómo lo tiran al piso, le arrancan. El señor llevaba un morral, llevaba una bolsa en pleno recoleta en Montevideo y Arenales. ¿Sabés lo que? Había salido de un banco y llevaba dinero encima. Llevaba 10.000 dólares. 10.000 dólares llevaba. O sea, pero pará. Parate ahí. O sea que lo relojearon. Y sí, lo marcaron. Lo marcaron. Lo entregó alguien. ¿Cómo se marca, después de Carolina Píparo, cómo se marca a los que sacan plata de un banco? Y el único que sabe es el cajero que te está dando la plata. Te vas a meter en un quilombo. No, digo. Te vas a meter en un libro. A veces pasa. Dale. Alguien marca, sí. Alguien marca. Habría que buscar... Pero no, mirá la violencia de estos dos homínidos que no llegan a ser seres humanos. El tema es que te entregan, Richard. No, son seres humanos, la convención... Sí, 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 está bien, dale. El tema es la entrega. Hay que tratar de hacer transferencias, ¿sí? Transferir todo para que no te agarren así en la calle. Igual también estaría bueno que hubiera un policía en algún momento. Bueno, pero a veces hace falta, es decir, los negocios son negocios o finanzas son finanzas. A veces es necesario... Sí, tenés que ir con la plata en efectivo. Es necesario tener el dinero. Sin duda. Pero bueno, el tema de la moto, vea la logística que tienen porque va uno por adelante, otro para atrás y atrás vas a ver que hay una motito. Hay una motito, claro, que nunca falta. Sí, y que nadie controla, evidentemente, porque... No, después te voy a contar una anécdota acerca de que... Vos sabés que la acción está acá. Nadie ve al de allá porque no está en la acción. Lo ves recién cuando los tipos se escapan. Eso es una cosa muy importante y muy difícil porque vos decís, testigos, testigos, testigos. Vos, al que menos ves, es el de la moto. Claro, vos estás mirando a esto, pobre hombre. Porque la acción está acá. A ver, vengo, lo ayudo y detrás está el otro que les va a dar el medio para escapar. Mirá el siguiente video. Esto... A ver, ¿qué es esto? Y una panadería, diríamos, venden donuts. Bueno. En realidad, donuts. Venden donuts. Donuts. Esa que te gustan a vos. Es un invento yanqui. Está la señora, mirá, preparándole el pedido porque él... No, no me gustan las donuts. Me están hablando, te digo una cosa, me están hablando a hacer que si me gustan las donuts. No, te voy a mandar a la frente, Nacho. No, a mí me gustan las medialunas. Es como mero cinto. Sí, algún boludo de los vigilantes. A ver, quedó claro que no me gustan. Listo, dale. Mirá el cliente. El cliente tenía un arma. Primero le hizo preparar el pedido. A ver, ¿cómo fue? Ya a final de cuentas no me lo hiciste ver. Mirá, sacó el arma. Ah, el dogor. Y bueno, con todas las donas que se roba para no tener las zapanesas. Ahora, hace falta hacerle preparar el pedido a la chica que está trabajando. La chica está preparando un pedido. A ver, de vuelta. Porque si no... Mirá, el tipo le va marcando. Mirá, quiere una dona glaseada. ¿A dónde está el tío? Le gusta la rosa que está en tierra. Ah, está ahí. Yo lo estaba viendo ya. Está ahí, está ahí. Ahí está. ¿Ves? Que está con la mano en la mochila, como que va a sacar la billetina. Sí, sí, sí. Le dice, mirá, me gusta la de chocolate. Poneme ese. Sí, le regálame una. Y de repente saco el revólver. Mirá. Mochila. Dame la plata. Trata, trata de protegerse. El susto de la pobre Pi. Y sí, pobre, laburando. En medio de la pandemia, el otro con el barbijo. Y se la lleva para atrás, encima, pobre, no sabe ni qué le puede llegar a hacer. Yo te digo una cosa. Un día de estos, un día de estos, un día de estos, estas bestias se van a dar vuelta y van a ser dudadas de la Cámara. Sí, porque no les importa nada, porque saben que no hay consecuencias. Esto fue en San Martín. Fíjate, a pleno mediodía, una y media del medio día. No, no, no. Pero hubo un problema que el índice de homicidios en el país es tolerable. Mirá esto, mirá esto. A ver. Es un robo a un auto, ¿sí? Sí. Están robándole a los que están con el suranga. Ahí lo ves, el blanco. Sí, cómo no, ¿no está? Claro. Llegaron a robarle ese auto. Pero, ¿cuál es la particularidad que tiene este robo? Que lo diferencia de tantos otros robos. Este ocurrió en Ciudadela. Que tiene una ametralladora. Mira, ¿la ves ahí? Abajo, a la derecha. Sí, sí. Se levanta el caño. En la otra toma también se ve el arma larga. Ahí está, ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. Pobre familia aterrorizada. Imagínate ver una ametralladora. Pero escúchame, que este es un golpe comando para afanar un auto. Para afanar un auto. Pero te pido decir una cosa, un momentito. Mirá, mirá, mirá cómo quedó pobre gente. Para afanar... Mirá la de frente, mirá. Este es el de los chorros. Mirá. ¿Ves cómo se baja? Sí, baja con la ametralladora. Le faltaba una bazooka. Sí, lo que sea. Para no. Un mortero, un mortero, que es un cañón. Escuchemos una cosa, pará. ¿De dónde lo sacan? Y en general salen de arsenales oficiales este tipo de armas. Tenés que pensar en fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, porque no podés ir a comprarlo porque en general... Está bien. No vamos a decir de comprar. Pero, ¿te lo arma un armero? ¿Un armero...? No, 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 no lo sé, ¿eh? No lo sé. Sí, lo podés ir a conseguir. De los tantos que saben de armas, que venían siempre de Cámara del Crimen y siempre nos critican, nos pueden decir, me manden, a veces puede fabricar en casa una ametralladora. Así, de esta, ¿eh? Que tira... Que como es, tapita de plástico, sí, ya sabemos. Pero no de estas. Mirá el siguiente, Richard. A ver. En Quilmes. Parece que van a trabajar. Mirá, viene con una escalera, vos si lo ves, ¿qué pensás? Bueno, ahí está laburando, hombre, mirá, a la mañana temprano. Mirá, qué sacrificio. Pero, mirá, se levanta tan temprano el tipo de lo que decimos nosotros, ¿no? Y encima lo sostiene el otro para subir a dos. Porque es solidario con el compañero de trabajo. ¿Pero para dónde va? ¿Al cielo? ¿Dónde va? Una escalera al cielo, ¿eh? Yo pienso, está haciendo un arreglo ahí en altura, Richard. Seguramente hay una filtración en el balcón. ¿Ah, dónde? Tiene que pintar el frente. Mirá, el otro está mirando que no corra riesgos. Sí, no, cuidado, eché. O que estás trabajando y, bueno, tampoco es cuestión de que hay que llamar a la RT después que uno se acercó. No, 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 no. Tendés que estar en medio de laburo. Quilmes de madrugada, el otro está mirando, a ver si viene algún otro compañero, uno piensa trabajar. Sí, lo bajó. Ah, bueno, se quedó arriba. Bueno, mirá, parece que está todo estudiado. Está bien, está ahí. Deja ahí, habría que dejar despejada la bajada del capacitado. No, lo quiero, está muy bien, está muy bien. Córralo un poquito. Bueno, muy bien. Esto lo está esperando el compañero. Me parece que se le complicó el trabajo o está demorando, ¿viste? Esto debe estar... Bueno, dale tiempo. Por ahí le está diciendo... Hay una filtración, mirá, es más grande de lo que pensábamos, la filtración. Ahí va, ahí va. ¿Por qué le está bajando? Ahí va. Una bicicleta. ¿Se están afanando una bicicleta? ¡Con escalera! ¡Con una escalera afanando una bicicleta que está en un primer piso! Esto, la verdad, digo... No, yo lo voy a decir porque ya no lo banco más. Esto es para cagarse de risa y le voy a decir por qué. Obviamente no para las víctimas. ¿Saben por qué? Porque ustedes, ustedes, los que llevan un uniforme, no hacen nada. Ahora mirá, mirá esto. Otra más. Ahí le bajó otra. Mirá, debe ser la que usa para hacer las compras, la familia, porque tiene un canazo. Una para cada uno, está bien. Una para cada uno. Escuchame. Te olvidaste de la escalera, hermano. ¿Cómo vas a seguir laburando? Bueno, no le importó mucho ni la filmación. Así, sin ningún problema, te roban de tu casa. Se te trepan como si fueran piranhas. Mirá esto. Esto es muy violento. Uy, qué hijo de... Una mujer caminando sola. No, no, no. Por la sola fuerza física. Vos fijate, la horca... Mi arma. Pero mirá cómo se resiste la pobre víctima. Sí, sí, la pobre mujer. Está tratando de proteger lo suyo, la mochila. Esto fue en la tablada. Está tratando de... Son lugares que están... Yo lo lamento en el alma, pero son lugares que están perdidos para esto. Y se termina yendo. ¿Por qué? Porque los vecinos empezaron a salir. Una camioneta... Ahora, se bajó de una camioneta. Sí, la camioneta... Pero pobre piba, mirá vos... ¿A vos te parece, Richard? La violencia, lo que pasó a esa mujer, el trauma que no se le olvida más. ¿Con qué ánimo sale a caminar por la calle? No, no, yo te digo una cosa. La próxima vez se estapó, chico. Yo te digo una cosa. Este es... Vamos a decirlo... Porque, bueno, hasta la altura de la partida hay que decirlo. Es caucásico. Descendiente europeo, tal vez. Puede ser. Puede ser. Cuarta generación, tercera generación. La camioneta se baja. Iba a llevar a una conclusión porque no quiero llegar a eso. Dejalo ahí, porque es un cobarde de cuarta que viene con su camioneta buscando víctimas y le parece que la mujer caminando sola es lo mejor para atacar sin tener ninguna consecuencia física para él. No, digo, siempre hay prejuicio y se discrimina acerca de que los chorritos, los pibes chorros, son todos de determinadas características fisonómicas. Este no... No responde a esos prejuicios. No aplica, no aplica. Y sin embargo, mirá. Y sin embargo, mirá. Un cobarde canalla de cuarta. Esta pobre chica, insisto, ¿vos sabés lo que salía a la calle mañana? Después de haber pasado por eso. Para esta... No, Dios mío. No le robaron nada, pero le arruinaron la tranquilidad. No, pero igual, mirá esto. No, 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 no. La quiere ahorcar, la quiere ahorcar. Mirá, mirá, mirá ese momento. Mirá, mirá, mirá. Está mirando mientras, a ver si viene alguien, alguien de su tamaño a protegerla. Pobre... Esta chica... También, todo esto está... Sí, disculpame, disculpame. No, no, Richard, que está mirando a ver si viene alguien a pegarme, dice el tipo. Está mirando a ver si viene uno de su tamaño. Y termina rajando. A ver, utilizar una camioneta para un robo así, ¿qué se podía llevar? ¿Qué podía llevar en la billetera esta chica? Una mochila, nada. Pero bueno, esa es la inseguridad. No, bueno, pero la mentalidad de esta gente ya es para otro capítulo. Sí. Bueno, este... Vamos a cambiar de historia, ¿te parece? Vamos a cambiar de historia, pero hacemos esto porque ustedes no hacen nada. Entonces mostramos esto, ¿eh? Para ver si aprenden algo de lo que pasa en la calle. Como ya que no salen a la calle, esto es lo que pasa en la calle. Y ustedes no saben nada, ni hacen nada, ni se enteran de nada. ¿Está claro? Si no, yo soy un policía honesto. ¿Por qué dice eso? Seguramente a usted, algún policía le hizo algo, por eso tiene alguna... Ningún policía me hizo nada, ni nada por el estilo. Simplemente esto es lo que está pasando porque ustedes no hacen nada. ¿Eh? No lo dejan hacer, no me interesa, no hacen nada. Bueno, vamos a cambiar de tema. Sí, vamos a cambiar de tema, vamos a contar la historia de este joven que aparece aquí detrás nuestro, vamos a hablar con él, un joven muy valiente que se llama Matías Lescano y que es un hijo de la violencia machista, así lo podríamos definir. ¿Por qué? Matías sobrevivió a un infierno inimaginable que es cuando tenía 13 años, estaba en su casa con su mamá, con sus dos hermanas, una de ellas una bebita de siete meses y su padrastro, la pareja de su mamá, los encerró, prendió fuego la casa y él físicamente fue el que llevó la peor parte. Se quemó prácticamente la mitad del cuerpo y un poco más. Matías carga con esto, pero también carga, y esto es lo que queremos hablar con él ahora, con lo que ha sido sentir vergüenza de contar lo que le habían hecho, porque la violencia también tiene estas consecuencias sobre una víctima, hacerla sentir algo que no debería, que es que él tiene algo que esconder. Por eso es tan valiente Matías Lescano que atravesó esto el 14 de mayo de 2001 y hoy, casi 20 años después, tiene la valentía de salir a contarlo, Richard. Cuesta una barbaridad, cuesta una barbaridad por los prejuicios, por las presiones sociales, por todo lo que ya conocemos, pero lo que pasó acá es que a él lo quisieron matar junto con toda su familia prendiéndolo fuego. Eso es, en pocas palabras, lo que pasó hace tantos años y lo que este muchacho tuvo que soportar ese recuerdo durante tantos años, no solamente en su memoria, sino también en su propio cuerpo. Un pibe, en ese entonces lo que hubo fue un intento de homicidio, pero también hubo un milagro. Y el milagro es que esté vivo y esté ahora con la posibilidad de hablar con nosotros. Matías, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, te saludamos con Ricardo Canavetti. Hola. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Buenas tardes. Matías, te quería agradecer, antes que nada, que tengas la disposición de contar esto que marcó toda tu vida, que marcó toda tu trayectoria vital hasta el día de hoy, que sé que lo llevas en el cuerpo, veo que estás todo tatuado, que estás de alguna manera sobreviviendo a esas marcas. Me gustaría que, con Ricardo, que nos cuentes, Matías, qué fue lo que pasó aquella noche de mayo de 2001, qué fue lo que tuviste que sufrir, que nos cuentes bien qué pasó, cómo era tu vida en ese momento, que la compartas y después vamos a hablar de por qué decidís ahora salir a contarlo y por qué tuviste esta valentía de salir a hablarlo con nosotros. Perfecto. Contanos, Matías. Sí. 14 de mayo de 2001, ¿cómo era tu vida? Yo era un 14 de mayo de 2001, era un chico común y corriente de 13 años, iba al colegio, jugaba la pelota todo el día en la calle, como eran esos años, hoy todos los chicos estaban encerrados, digamos, pero jugando la pelota y era chico, era chico, veía que había problemas en casa que mi mamá se quería separar, o sea, si bien no había indicios de violencia, nunca hubo ningún problema de esos, pero mi mamá había decidido terminar la relación, mi mamá estaba con esta pareja hacía unos tres o cuatro años más o menos y bueno, cosas que pasan en cualquier familia, las cosas no daban para más, se quería separar y ese día, el 14 de mayo, el 13 de mayo a la noche, mi mamá nos dijo a mí, a mi hermana la mayor, que al otro día nos íbamos a ir a vivir a lo de mi abuela, que se había decidido separarse y que nos íbamos de casa por un tiempo, hasta ver cómo se organizaban entre los dos y nos acomodábamos después, cada uno en su lugar, ver cómo hacíamos. ¿Cuántos eran ustedes de familia? Nosotros éramos cuatro, estaba mi mamá, mi hermana mayor, mi hermana menor que en ese entonces tenía siete meses, que es hija de él, hija de la pareja de mi mamá y bueno, la pareja de mi mamá. Y esa noche estuvo la particularidad que en casa se había quedado a dormir el novio de mi hermana, que esa fue una de las causas por las que yo resulté más herido, digamos. Bueno, esa noche yo me acuerdo de haberme quedado jugando a los videojuegos con mi cuñado y después nos dormimos. Y a eso de las cuatro y media de la mañana mi mamá se despertó porque la bebé, mi hermana menor, se despertó llorando. Entonces mi mamá cuando abrió los ojos vio que la casa estaba toda incendiada, era fuego, humo, era un desastre. Y empezó a correr por toda la casa para despertarnos a nosotros y bueno, yo estaba durmiendo con la puerta de la pieza cerrada y aparte el fuego estaba de ese lado y era imposible llegar a mi pieza. Mi mamá empezó a correr por toda la casa para buscar las llaves y no, las llaves no estaban, no estaban las llaves en ningún lado. Yo el día que volví a esa casa, las manos de mi mamá estaban marcadas por toda la casa, buscando las llaves, en los muebles, en las paredes. Teníamos un televisor de tubo que quedó la mano de mi mamá derretida en el televisor, del calor que se hacía ahí adentro. Y bueno, cuando quisieron abrir la ventana, las persianas estaban atadas con alambre del lado de afuera. Él definitivamente había entrado, nos sacó la llave. ¿Una trampa? Sí, decime. ¿Una trampa? Nos encerró, era... No quería que salgamos, aparentemente. Para mí lo que él pensó fue o estamos todos juntos acá o estamos todos juntos en otro lado. Pero no sé por qué no me cae en la cabeza que pudo llevarlo a hacer eso. ¿Y tu mamá qué hizo con tu hermanita, que tenía siete meses? ¿Qué hizo en ese momento tu mamá con la beba? La tiró... ¿La sacó? Apenas pudo levantar una de las persianas, la tiró por las rejas y la tiró para afuera, para el patio. Y ahí empezaron a gritar por la ventana. Para salvarla. Mi mamá lo que dijo fue que se salve ella, aunque sea que se salve ella. Y bueno, empezaron a gritar por la ventana y era madrugada, así que los vecinos escuchaban todo. Empezaron a saltar vecinos el paredón del fondo de Gaza y rompieron la reja. Pudieron romper una de las rejas y ahí salió mi mamá y mi hermana mayor. Bueno, mi mamá me cuenta eso, ¿no? Yo obviamente no lo vi. Le chorreaba la piel, se le caía la piel del calor que hacía ahí adentro. Y antes de desmayarse en la calle, mi mamá lo gritaba, era que falta mi hijo, falta mi hijo, falta mi hijo. ¿Vos, Matías, dónde estabas en ese momento? Bueno, los vecinos empezaron a entrar y salir en mi habitación, durmiendo en mi habitación, junto con mi cuñado. ¿Pero tu cuñado salió? Y bueno, una vez, a mi cuñado lo sacaron antes que a mí. Eso es lo que te iba a contar ahora, mi cuñado. Bueno, mi mamá dice, falta mi hijo, falta mi hijo. Los vecinos cuando pueden llegar a mi habitación, sacan a mi cuñado, diciendo, bueno, acá está el varón. O sea, a mí me conocían del barrio, un chico de 13 años está todo el día en la calle. Y bueno, cuando sacan a mi cuñado, es como que ya está. Y no, estaba yo adentro. A mí me sacaron después cuando vinieron los bomberos. Yo estaba desmayado. Yo de esa noche me acuerdo poco y nada. Yo me acuerdo haberme despertado, vi que mi pieza era todo fuego, el techo. Humo, lo quise despertar a mi cuñado, imposible. Y yo grité dos o tres veces a mi mamá, gritaba, mamá. Y sentí que se reventó el vidrio de la ventana que lo tenía hacia mi izquierda, me tiré al piso y no me acuerdo más nada. Es como que eso te hizo perder la conciencia. Es todo mi recuerdo de esa noche. Claro, Matías. Seguramente me desmayé por el mismo humo. Te quería preguntar dos cosas. ¿Qué llegaste a pensar en ese momento sobre lo que te estaba pensando, pasando, me pongo en tu lugar, esa trampa mortal de fuego? ¿Qué pensaste en ese momento, si es que lo recordás? ¿Y qué pasaba mientras con tu padrastro? ¿Qué hacía el que había generado todo esto, el que había prendido fuego y los había encerrado? Sí. No, yo pensaba, la verdad no pensaba nada porque, no, no me acuerdo. Me acuerdo esos diez segundos de gritar y del dolor y no entender qué pasaba. Y cuando se reventó el vidrio me tiré al piso y no me acuerdo más nada. En el momento que a nosotros nos sacaban, ya cuando me habían sacado a mí también, que el camión de bomberos fue el que me llevaba a mí al hospital, en ese momento los vecinos dijeron que se escuchó un disparo, nosotros teníamos la casa atrás y adelante teníamos un comercio. Que se escuchó un disparo muy cerca, un estruendo y bueno, cuando llegó la policía, todo, con todo el personal que entraron a revisar, que apagaron el fuego, lo encontraron al marido de mi mamá, la pareja de mi mamá, se había suicidado adelante en el local. Yo pienso que él vio que nos sacaron y no sé, no sé si vio que nos sacaron y se suicidó o ya lo tenía premeditado. La verdad, yo no le encuentro explicación. Yo hoy con 32 años no le encuentro explicación porque no hubo ni siquiera indicios, motivos. Igual, por más que sea lo que sea, no hay motivo para hacer semejante cosa. Matías, ¿y vos cuando te despertaste en el hospital, qué heridas tenías, cómo estabas? Contanos tu estado de salud en ese momento, cuando despertás después de casi dos meses, decías, del incendio. Sí, 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 yo me desperté dos meses después en el hospital Garrahan. Tenía, tengo el 70% del cuerpo quemado, con quemaduras de tercer grado, lo que sería la espalda y los brazos. Tengo el cuello también quemado, bueno, ahora disimulo un poco la barba, ¿no? Claro. Y bueno, pasé por 69 cirugías en esos dos meses que estuve en coma inducido. Mientras vos hablás, estamos viendo algunas imágenes de tus lesiones, disculpame. Mientras vos estabas hablando, estamos viendo algunas imágenes de las heridas que te quedaron a propósito de las quemaduras, claro. ¿Cuántas cirugías tuviste, nos decías, Matías, después de eso? 69 cirugías para reconstruir lo que es mi espalda, brazos, manos. Me amputaron parte de los dedos de la mano derecha porque hubo una infección grande en el brazo y bueno, me iban a amputar el brazo. Una doctora pidió en la Junta Médica esperar una semana más con medicación y bueno, así fue que amputándome la puntita de los dedos pudieron salvarme el brazo. ¿Cuántas y cómo? Contán, sí. No te grito. No, yo durante una de las operaciones en la espalda, yo tengo una cicatriz grande que es la más notoria por ahí porque en esa operación que me estaban reconstruyendo, entré en paro cardio respiratorio y bueno, me tuvieron que hacer electroshock. Volví, pero suspendieron la operación, la cirugía y bueno, ya llegaba a entrar tres veces por día a quirófano, entonces ya llegaba un momento que el cuerpo ya no aguantaba más. No aguantaba. ¿Y cómo seguiste, Matías? No, no aguantaba más. ¿Cómo seguía la vida de ustedes cuando volvieron a reunirse? ¿Cómo empieza a avanzar el seguir con la vida después de haber atravesado esto? Todos, tu mamá, tus dos hermanas, bueno, la bebita no era muy consciente, pero tu hermana, tu otra hermana, ¿qué hablaban? ¿Cómo seguiste vos adelante? ¿Cómo se presentaron ante lo que los rodeaba? ¿Cómo se comunicaban con el resto de la gente sobre lo que había pasado? Claro, nada, fue muy duro. Lo bueno es que estuvimos siempre los cuatro juntos, mis hermanas y mi mamá conmigo, siempre estuvimos los cuatro juntos y nada, yo siempre agradecí que me haya pasado a mí porque gracias a Dios a ella no le quedó marca de nada, a ninguna. Siempre agradecí que me haya pasado a mí, no a ella, porque no sé si yo hubiera soportado verlo, ver lo que sufrí yo, lo que fue mi adolescencia y todo eso, los prejuicios, con las cargadas, como decían ustedes antes. Para mí me costó muchísimo, pero siempre estuvimos juntos los cuatro y nada, yo una vez que salí del hospital, después de casi cuatro meses, estuve un año en rehabilitación, o sea, estuve un año en rehabilitación, seis meses sin caminar, casi dos años hasta que pude caminar normal. Después de haber estado cuatro o cinco meses en cama, tenía los músculos dormidos, no me funcionaba nada, era como arrancar de cero, era ser un bebé a los trece años. Claro, porque hay un tema... La época del colegio... El 70% del cuerpo quemado, vos sabes que se suele decir que más del 40% hay riesgo de muerte, por no decir que, bueno, te estás jugando la vida, y vos te la jugaste y vayas y te la jugaste. Sí, sí. Bueno, 69 operaciones no es una cosa menor, todo lo contrario. Pero, claro, vos renaciste en una palabra. A los trece años empezar de cero... Te nací, literalmente. Claro, renaciste. Lo que te preguntaba Rolando también tiene que ver con esto. Pero, ¿cómo lo fueron sobrellevando en el sentido de, en algún momento, en algún momento, pasaron años seguramente, vos dijiste que para volver a caminar más o menos normal o normal estuviste dos años, en algún momento se volvieron a reunir ya con las cicatrices, con las cicatrices. Ya no estaban abiertas, no sé cuándo habrá sido. Sí. En ese momento se volvieron a reunir. Sí. ¿Qué hablaron? Siempre mintiendo, ocultando el tema. O sea, no lo hablábamos más que nada por mi hermana menor, hija de él. Siempre fue como un tabú en la familia de nombrarlo como el accidente. El accidente. Siempre fue el accidente, el accidente. Pero fue un intento de asesinato. Así le decíamos en la familia. Claro. Exactamente. Pero bueno, fue una forma de proteger a mi hermana menor que, hija de él, imagínate que a una nena de cinco o seis años no le podés decir, tu papá te quiso matar y nos quiso matar a todos. Claro. Así que lo llevamos de esa manera, lo llevamos de esa manera diciendo el accidente, el accidente, hasta llegó tal punto que uno se lo cree. Claro. Que fue un accidente y que fue algo más que pasó. Y a mí después con los años me cayó la ficha y me pasó factura al cuerpo de todo eso. Llegó un día que mi cuerpo no dio más y me dijo, flaco, lo que pasaste fue terrible, dejá de esconderte y dale, porque si no me habían agarrado ataques de pánico y esas cosas que nadie entendía por qué, hasta que bueno, había sido por lo que pasó hace 15 años atrás, ¿no? ¿Qué sentías? Hoy ya 20. Matías, perdóname, te interrumpí, pero más allá de proteger a tu hermana, ¿qué sentías vos? Porque por lo que vos vas contando, cuando alguien te preguntaba qué te había pasado en el cuerpo, por qué estabas quemado, vos hablabas de un accidente, ¿qué era lo que sentías? ¿Por qué no contabas realmente lo que te habían hecho a vos y a tu familia? Yo sentía vergüenza y aparte tenía miedo a la repregunta que era más que nada común en esos tiempos, que era, ¿y por qué? ¿Qué le hizo tu mamá para que les haga esto? En esos tiempos se hablaba mucho menos de la violencia, del machismo. Ahora por suerte se habla, pero igual los hijos de esa violencia, los que estamos detrás de una mujer, de una mamá, no se habla mucho de nosotros. Sí, por suerte se empezó a hablar de la violencia hacia la mujer, pero atrás hay un montón de cosas. Nosotros sufrimos un montón. Y a mí me daba mucha vergüenza porque me ha pasado contar de decir, bueno, hoy me abro, me preguntó qué te pasó, le dije, no, el marido de mi mamá prendió fuego a mi casa, y la pregunta era, ¿y qué hizo tu mamá? ¿Qué lo estaba cagando? Y nada, a mí me partí al medio, porque mi vieja, la verdad que una leona, como la suerte le pudo haber pasado a cualquiera, ¿no? Era más una familia normal, una familia tipo. Con aquí esta toma de conciencia, esta toma de conciencia de la agresión hacia la mujer y demás, se fue conquistando, y no sé si todavía se puede decir que ha terminado, se va conquistando día a día, y desde hace muy poco tiempo. Lo que te pasó a vos hace 20 años. Exactamente. Para esta mirada, para esta nueva mirada sobre este tremendo fenómeno de agresión contra la mujer, es 20 años no es nada, valga la frase hecha, 20 años no es nada, entonces por lo menos yo entiendo, ¿sabes lo que entiendo? Primero, antes que tu vergüenza, entiendo la pregunta, porque en aquel entonces, o ahora algunos, hacen esa pregunta, ¿y tu mamá qué hizo? ¿Entendés? ¿O esa mujer qué hizo para que le hagan esto? Superar eso todavía nos va a costar mucho tiempo, pero desde ese punto te entiendo a vos. ¿Qué voy a hablar? ¿Si me van a echar la culpa a mí o a mi vieja? Más bien, más bien que te entiendo, más bien que te entiendo. Pero ha habido, vos me dijiste, en un momento yo hice un clic o cosas por el estilo, se me cayó la ficha, pero también se te volvió a caer la ficha ahora, porque ahora sí estás hablando, ahora es otro momento. Claro, con todos. Ahora es otro momento. Insisto, no es que se ha conquistado esa toma de conciencia, pero se está en camino a eso. ¿Por qué ahora? Y es una pregunta doble. ¿Por qué ahora y por qué los tatuajes si tienen que ver con el por qué ahora? Yo ahora vengo de pasar hace un mes aproximadamente una situación que personalmente fue mucho más dura que todo lo que acabo de contar. Yo hace dos meses, un mes perdí dos hijas, un embarazo de mellizas prematuro, nacieron y nada, se nos fueron. ¿Qué duro? Fue lo más duro. La verdad prefiero quemarme diez veces más, como lo vengo pensando hace un mes que lo que me pasó, lo que nos pasó ahora a mí y a mi mujer. Bueno, la bondad es mucho. Es algo que nadie te ha preparado. No, gracias. Gracias. Y bueno, quizá eso me hizo un clic para cerrar la historia anterior. Dije, bueno, me voy a ocupar. Me habían contactado de Mandinga Tatu a mí, de una fundación Mandinga Tatu que hace tratamiento de sanadores que es para cubrir cicatrices en la piel. Me habían contactado y bueno, yo ya lo venía pensando. Y me decí, después de esto me dije, tengo que arrancar con algo, tengo que hacer algo porque si nos quedamos los dos en casa nos vamos a morir de depresión los dos. Entonces dije, bueno, es el momento, es hoy, tengo que cerrar mi historia anterior para después poder cerrar esta. Cerrar mi historia anterior y la idea es ayudando a toda la gente que sufrió lo que yo sufrí. El de no subirse a un colectivo en horario pico, yo me iba caminando al colegio a 50 cuadras porque me daba vergüenza subirme al colectivo a las 12 del mediodía o a las 7 de la mañana porque ves la gente como se codea para mirarte, porque dice, mira a ese pibe. O el de al lado te pregunta qué te pasó, adelante toda la gente. Para que mucha gente deje de sufrir todo eso. Y por suerte me ha contactado un montón de gente en estos días. Me ha hablado gente mayor, gente de 65, 70 años, contándome que el marido le pega y que no se anima a hablar por sus hijos. Y bueno, mi idea es mostrar que se puede salir, que siempre hay una manera de salir adelante, que hay que buscarle la vuelta y que no están solos. Matías, hablar ayuda a curarse, a sanar, hablar como estás haciendo vos, ahora te ayuda a sanar un poco. Yo creo que sí y es lo que quiero compartir con la gente que lleva estas cosas. Porque yo estuve 20 años escondiéndome y no me sirvió de nada. Me di cuenta, me terminé dando cuenta que lo único que hacía era esconderme y no disfrutar nada. Porque yo si bien nunca dejé de hacer las cosas, siempre me fui de vacaciones, siempre me fui a la playa, me iba a un lado, me voy al otro, salí a comer, pero siempre buscando que la mano me apunte para el lado de la pared para que el de al lado no me mire, en la playa con la remera. Y me di cuenta que no he disfrutado la vida. Entonces, hablar sana. Yo hoy, gracias a estos chicos que te mencionaba, a Diego de Mandinga, me estoy empezando a mostrar y que la gente por ahí ahora en la calle me mira como diciendo mirá al loco este todo tatuado y no se me queda mirando por la quemadura. Bueno, eso es mucho de lo que estoy hablando con mucha gente que se está contactando. El ministro, si te lo puedo dar, es Matías Lescano, 88, Lescano con ese. Me pueden hablar y charlamos, a mí me gustaría ayudar a los más que pueda. Estoy contestando lo máximo que puedo en estos días, porque la verdad que somos un montón, como te decía recién, andamos escondidos en la calle, ocultos, disimulando, pero somos un montón. Matías, bueno, mirá, sos un sobreviviente, está claro. Tu familia también lo ha sido, pero vos sos un sobreviviente, tu familia ha sido sobreviviente, obviamente. Vos lo has sido, pero por partida doble, de acuerdo con la historia de vida que nos acabás de contar, con la historia de vida completa que nos acabás de contar. Y es una historia de superación. Me parece que sirve el ejemplo. Sí, muy inspirador. Sirve de ejemplo, es inspirador para tantos que todavía están en aquella etapa oscura que vos estuviste, en la que no querías salir. Hablar cura, salir cura, mostrarse cura, nada, el hecho de la comunicación con los demás cura. Nosotros no tenemos más que agradecerte tu buena disposición, porque uno puede tener esa idea de, bueno, voy a salir a contar, pero vos tenés buena disposición. Es una cuestión de, yo cuando te escuchaba, no escuchaba el testimonio de un testigo, estaba escuchando el testimonio de alguien que cuenta lo que le pasó, la herida que sufrió, para que otro no la tenga, o si la tiene, para que sane más rápido. Me parece que estas no son simples palabras. Esto es una cuestión realmente sustancial y de fondo. De nuestra parte te agradecemos muchísimo. Este rolo, si querés agregar algo. Sí, Matías, te quería agradecer mucho. Repetí, por favor, cuando nos despedimos, ¿cómo se contacta la gente con vos? ¿Por qué red? Sí, conmigo se contacta por Instagram a través de arroba matíaslescano88 y después con la Fundación Mandinga, Fundación Mandinga Tattoo, que bueno, también se trata de curar a mucha gente, de curar, no, de sanar en la piel a mucha gente que tuvo cáncer de mama, muchas mujeres, bueno, que le quedan cicatrices, se las tatúa, se les cambia la vida también. Muchísimas gracias. Con esa parte ahora que es buenísima. Muchas gracias. Gracias, Matías, y saludos a la familia, a toda la familia. Adiós. Gracias, muy amable. Un gusto, hasta luego. Qué gusto hablar con Matías. Richard. Sí, qué historia, ¿no? Qué historia, qué historia de superación. Esta sí que es una historia de superación, ¿eh? Es una historia de superación que nace de algo terrible a lo que estamos acostumbrados nosotros a ver, que es la violencia machista, la violencia contra la mujer, en realidad contra la mujer y contra la familia. Claro, contra todo. Porque una cosa, generalmente, una cosa va de la mano con la otra. Las víctimas asociadas, Richard, es muy importante. Y lo que dijo Matías también, o sea, detrás de la mujer golpeada, herida o lastimada, de la manera que fuese, hay toda una familia. En este caso la sufrieron en carne propia. Perdón por las frases hechas que estoy usando, pero me parece que es la manera de entendernos en una situación tan compleja como la que vivió este muchacho, como la que le estamos marcando acá en Cámara de Crimen. Bueno, Rolando. Ese viene otro aniversario, Richard. ¿Tenés un aniversario? Sí, un aniversario de un caso que, como iba la Argentina, el que se sigue hablando, un caso que cumple 26 años y que es el de Mario Fendrich, el tesorero del Banco Nación de Santa Fe. ¿Te suena a algún lado? Esperá, tengo que llamar a mi mujer para que vaya a pagar la... ¿Te acordás? Sí, no, para que pida turno. ¿Para que pida turno? Claro. ¿Arriba el banco? Pues claro. A ver todavía se encuentra con un cajero que se lleva 3.200.000 dólares. ¿3.200.000 dólares? Es lo que se llevó Fendrich. ¿Pero se la llevó él? Vamos allá. Mirá Fendrich, mirá. Ahí está. Mirá Fendrich. ¿Te acordás, Banco Nación? Perdón, perdón, un segundo, un segundo, señor Cámara. Segundo. Mirá qué lindo saquito, yo tengo uno igual. ¿Yo tengo un igual? Sí, sí. ¿3.200.000 dólares? Es peruano, es peruano. Qué bien. ¿Septiembre del 94? Sí, mostremos, mostremos. A mí siempre, yo nunca... Bueno, deja. Vos fíjate una cosa. Este señor de acá, de policía que nos dice, si nos está viendo o está, le mandamos un saludo, es el mismo de acá, mirá. Se cambió el uniforme. Es verdad. ¿Te dan cuenta? Lo acabo de descubrir. Es que por ahí, ¿sabés qué? Son de policía federal en Santa Fe, que no debe haber tanto. Claro, claro. Lo que cometió Fendrich era un delito federal. ¿Verdad? Ahí hay gente. ¿Cuándo fue esto? 23 de septiembre de 1994, Fendrich. Hay gente que no nació. Y por eso quiero contar eso. Contáselo. Se queda en el banco solo, va al tesoro, agarra plata, agarra 3 millones de dólares, va a las cajas. Es el ideal de todos los tesores. Se lleva otros 187.000 dólares, casi 200.000, 3 millones de 200.000 dólares, y cierra el tesoro, la bóveda, y la deja programada para que se abra el martes siguiente. A la mujer le dice, me voy a pescar con los muchachos. Después del laburo me voy directo, no me esperes, me voy todo el fin de semana a pescar. El lunes llegan los compañeros del banco, van a abrir la bóveda, che, no abre la bóveda. Che, ¿y Mario dónde está? Mario, ¿qué le pasa a Mario? ¿Por qué no viene? Dejó un papelito. Dejó un papelito Mario, esperá, porque no podemos abrir. Qué raro Mario que no venga. El martes abre la bóveda, bueno dicen, se va a haber equivocado, Mario va a haber programado mal, se confundió. No, abren el martes y encuentran el papelito. Papelito. Gallego, me llevé 3 millones de pesos del tesoro y 187 mil dólares de la caja. Falta plata, no la cuenten, no hace falta. Ese fue el mensaje y eso se convirtió en el impacto nacional. Ojo, en esa época un peso valía un dólar. Claro, por eso hablamos dólares. Se paga a los pibes, no se desmayen, levanten a los pibes. En una época, es toda una burbuja de champán, pero no importa. Un peso, un dólar. Es así, es así, en serio. Después, cuando vos tuviste todos los dólares necesarios, te los sacaron con el corralito. Pero no importa, esa es la historia. Eso es, en la facultad te lo enseñan en Historia de la Economía Argentina. Bueno, escuchame una cosa. Fendry, ¿lo hizo Fendry? No, no lo hizo Fendry. Escuchame, ¿por qué no vemos cómo lo cubría en ese momento? ¿Eh? Puedes decir, hay muchos que no se acuerdan, ¿por qué no vemos cómo era la cobertura? ¿Sabes que a mí me da medido coso? Porque vas a ver personajes. Vamos a ver, vamos a ver cómo se cubrió el caso Fendry. La sonrisa tiene un porqué. Ahora usted lo va a ver. Pone, pone cómo se cubrió el caso Fendry. A las 9 y media de la mañana me comunican de que había un faltante de 3 millones 200 mil pesos y dólares aproximadamente desde la bóveda. Se habría fugado con 3 millones 200 mil dólares. Eso es lo que se dice por eso, justamente, pero después nosotros nos enteramos a partir de que mi sobrina se puso preocupada porque no llegaba la madrugada para ir a trabajar, nada más. Mario ha sido una vida normal para una persona que trabaja en un banco nación y tenía su auto, tenía su lancha y tenía sus amigos en el cual, digamos, era una persona más bien económica. Y la última vez que vino acá fue el día miércoles. El miércoles tipo 5 de la tarde, más o menos. ¿Qué venía a hacer? Vino, retiró la lancha y se fue. ¿La hermana de Mario Frendich ha llegado aquí al juzgado? No, aquí al juzgado no, se ha hecho presente en la delegación de la Policía Federal y ha entregado 10.000 dólares que le habría dejado su hermano para proveer presumiblemente a los gastos de su madre y de sus hijos. Bueno, este es uno, pero después va a haber otro. Se le ve la cara al que habla, ¿no? al periodista. No, vamos a verlo ahora, vamos a verlo ahora. Porque cae 109 días después Frendich. Sí, no cayó enseguida. No cayó enseguida. Ahora te voy a explicar por qué, porque Frendich solo no lo hizo. Poné el otro, poné el otro. Este es el barrio más antiguo de la ciudad de Santa Fe. Aquí en Jujuy 2828, Mario Frendich el jueves pasó la última noche en familia. El viernes, como lo hacía todos los fines de semana, salió a pescar en su auto rojo, pero esta vez con un botín y para no volver nunca más. Un hombre alto, canoso. ¿De qué edad? Unos 40 años. Trabajaba con mi papá en el banco y aparentemente era una buena persona. No era malo, era un hombre bueno, pero de pocas palabras, digamos. Era el típico alemán. Se fue el viernes como a pescar como lo hacía habitualmente. Eso es lo único que sabemos. ¿Se fue solo con su familia? No, solo la señora está en cama. ¿La señora qué dice? ¿Qué es lo que dicen los familiares? Lo mismo que decimos todos. No sabemos nada, no sabemos el por qué. No dijo, se fue como lo hizo siempre. Vino de trabajar y se tomó el auto y se fue como siempre. Aparentemente se habría fugado con 3.200.000 dólares. Eso es lo que se dice por eso justamente, pero después nosotros nos enteramos a partir de que mi sobrina se puso preocupada porque no llegaba la madrugada para ir a trabajar, nada más. Pero no sabíamos completamente nada. Fue una sorpresa terrible. La desaparición de 3.200.000 pesos del Banco Nación en sucursal Santa Fe no solo provocó sorpresa e indignación en la familia del tesorero, sino también en el gobierno. Bueno, escúchame. Dime. Escúchame una cosa. Fendrich, luego, ahora vamos a ver que cayó. Sí, se entrega. El que está libre es la pehue. La pehue sigue estando libre. Menos mal. Sí, sí, por él, ¿no? Sigue estando libre. Escúchame una cosa. Está más flaco. Está más flaco. La pehue. Fendrich, no, Fendrich se no fue. Sí, se murió de una CV a los 77 años. En diciembre del 98 y en 2018. Estudios no dijimos lo más importante, por lo cual estamos acá. En Cuba se murió. Sí, se murió en Cuba en un mes de aquí. Claro, con toda la guita que se llevó, espera, espera, espera un momento. Vamos a ver cuando, porque se entrega. Se entregó el día que lo enterraban a Monzón, con lo cual en la calle no había nadie. Fíjate. Aquí lo vemos a Fendrich con la custodia. hay un vidrio antibalas que nos impide acercarnos. El hombre habría declarado que es inocente y allí se va Fendrich, el hombre que podría haber estado en la provincia de Misiones que se llevó 3.200.000 dólares del Banco de Santa Fe y que ahora se va con su culpa al juzgado. Tres meses y 17 días de estar prófugo le bastaron a Mario Fendrich para meditar su entrega, presentarse ante el juez y decir que era inocente. Fendrich, se arrepiente lo que hizo. Se arrepiente lo que hizo. No quiso declarar absolutamente nada de lo que se le indagó que nosotros no supíamos. Difficultosamente se retira de juzgado federal número 1 Mario César Fendrich. El hombre más buscado del país está siendo llevado su esposado se ha retirado de juzgado después de haber prestado declaración indagatoria. Ahí se va Mario César Fendrich al destacamento de la policía federal. Todavía con sus dudas, todavía seguramente con su cargo de conciencia y todavía seguramente con su pena se ha declarado inocente. Escúchame, pidió perdón la pegó por la bermuda. La bermuda y el color de la bermuda. Bueno, en fin. Escúchame, Fendrich se lleva tres palos, 109 días prófugos, se entrega el día en el cual entierran en la misma provincia de Santa Fe a Monzón, con lo cual daba la sensación de que alguien lo pensó. Alguien lo pensó. Entregate que... Allá, el tipo se entrega acá. Bien, para que no hubiera supuestamente tanta cobertura, pero estaba todo el mundo ahí. Y sí, porque estaba la P.E.U., estaban todos. Estaba Marquich, estaba Marín. Fendrich, ¿se llevó él toda la plata? ¿Robó él solo? O sea, él solo, porque él claramente en el banco estuvo solo y de hecho el récord Guinness de un robo incruento por la suma el máximo de toda la historia. Para un momento, ¿cuántos robos del siglo hubo acá en el año 20? Mil. Después tuvo el tesoro regional de Rosario. Bueno, Fendrich, a Fendrich lo mandaron. ¿Cómo lo mandaron? Sí, lo mandaron. Lo mandaron porque Fendrich era un bocón. En Rosario hay una institución, acá en Buenos Aires también, en otra época, pero hay una institución que ahora con el tema de la pandemia, bueno, que es el café. Los amigos del café son casi sagrados. ¿Vos tenías amigos del café? Yo tenía amigos del café. Yo tenía amigos del café, saludabas. Bueno, este... Siempre en la misma mesa, siempre en los mismos muchachos. Ya hay muchos que no están más. ¿Y vos decías en una mesa así de café como la que ibas vos? No, en un momento. ¿Es boqueaba? Sí, lo que pasa es que en la mesa de café, yo te voy a explicar, hay los amigos del café, pero se van arrimando gente que va todo el tiempo, que te conoce y qué sé yo, se va arrimando gente. Claro, tal. Bueno, y acá se arrimaba gente. Fantana Rosa lo contó millones de veces, de los amigos del café. Había amigos del café, amigotes del café y muchachos que estaban ahí o tipos que estaban ahí que bueno, a veces, qué sé yo, venía a tu mesa. Bueno, era bocón. Yo contaba un montón de git, yo contaba un montón de git, pero ¿sabes cómo me la manejo el tema de la caja y todo eso? ¿Qué sé yo? Nunca te llevaste git. No, claro, una cosa de los amigos, los amigos no, pero los amigotes, abogados, contadores, Hay un político hablaba alguno, decían que había algún político. Político, sí, de medio pelo, político al fin. ¿Y por qué no te la llevás? Yo si quiero. Dale, llévatela. Y así durante un tiempo, hasta que le dijeron, llegó un punto en que le dijeron, te la tenés que llevar, sí o sí. Por acá está metida mucha gente con esto, ya armamos todo. Pero yo lo decía porque, vos lo decías por nada. Es más, Fendres hasta lo dio a entender tiempo después en alguna entrevista. Richard, cuando va a juicio va con Rogelio Picasso, con un amigo de él, estaba repasando las crónicas de la época, que alguno decía fue el autor intelectual. No, hubo varios autores intelectuales. Pero él llegó a juicio, lo absolvieron, esto que quedé claro, Picasso fue, sobreseído, se supo poco de él después, pero él no tiene nada que ver. Pero estaba la hipótesis ya en el juicio de, bueno, Fendres solo no pudo haber sido. Incluso alguno decía que lo habían convencido a Fendres de que era un hurto simple, la calificación legal, y que ibas a far rápido, entregate, que no pasa nada. Y nos llevamos toda la plata. ¿Y la plata? Pues la plata es esto. Primero, no se fue a Brasil, como habían dicho, que se había ido a Paraguay, a Brasil. Esos tres meses que estuvo. Hasta Ronald Viggs, un famoso ladrón inglés que estuvo 30 años escondido en Brasil después de hacer el famoso robo al tren postal. al verdadero robo del siglo, del siglo XX, le daba consejos y decía que tenía que hacer esto o lo otro en la clandestinidad cuando estaba prófugo. Bueno, todo eso fue nada. Porque estuvo en dos o tres casas de Rosario de esta gente, de estos amigotes, no los amigos, porque con los amigos del café se volvió a ver y ellos no tenían nada que ver con los amigotes del café. ¿Que lo iban escondiendo? ¿Lo iban a guardar? Lo iban escondiendo, ¿para qué? ¿Y le iban guardando la plata? Para invertir la plata y él le decía no, tu palo, tu palo está asegurado. Era un palo para él. El que se llevó un palo fue un abogado, más no digo. Llegó un palo, de algo que él no hizo, pero que cuando uno le llena la cabeza al otro y el otro es digamos que de espíritu débil como Fendrich, le decía escuchame una cosa, pero si este tipo vivió como un rey. No. ¿Vos sabés que en 30 años? Nunca, ¿no? Nunca se cambió el auto, a ver, uno puede esperar un tiempo, lo ven en las películas de chorro, se espera un tiempo, que las aguas se calmen, se ve cómo se invierte, se ve, pasa, tiene que pasar bastante tiempo, a veces, pasar un 30 y pico de años, siempre el mismo auto. ¿Sabés? Hay otra cosa también, Fendrich apuró su entrega y apuró su entrega porque su mujer, roja de vergüenza, lo quería alargar. Claro. Y estaba enamorado de su mujer, tiene hijos, uno de los hijos es médico, o sea, el tipo metió la pata hasta el cuadril. Ahora, nunca, quiso hacer un negocio, le salió mal, una agencia de lotería, después tuvo uno. Con tres millones y pico de dólares, vos te vas a poner una agencia de lotería. También tuvo una empresa que ponían revestimiento de yeso, vendía frutilla. Me quedé con el dato que dijiste del abogado, porque un abogado le mandó una carta de documento a Fendrich, cuando todavía estaba preso, estuvo cuatro años y nueve meses preso, de la condena de ocho años que le dieron, y le dijo, por esta carta de documento, su amigo Rogelio Picasso, que me está reclamando que devuelva la plata, yo le digo, yo no tengo un mal, y ese abogado es socio de una persona que después fue ministro en la provincia de Santa Fe. Esos son los amigotos, me parece, de los que se habla en la causa Fendrich y que se habrían quedado con el grueso de la plata. Obviamente, es que eso fue lo que pasó. Y hay otra cosa. Muchos van a decir, bueno, a ver, el caso Fendrich en dos minutos, en menos de dos minutos, dos segundos, se robó tres millones y doscientos mil dólares del banco del cual él era subtesorero. Muy bien, pasaron treinta años y murió en Cuba de vacaciones como un amigo. como un millonario. Cuba de viaje. Ahora digo yo, se lleva tres millones y pico de dólares y va a esperar treinta y cinco años para hacer un viaje a Cuba. Treinta y cinco años para hacer un viaje a Cuba. ¿Sabes cuáles eran los viajes de Fendrich? A pescar al Paraná y a ver a Colón. Todo lo que hacía. Nada más. No hizo nada más en todos esos años desde que salió de la cárcel. Iba a ver a Colón y la primera época no tanto porque lo reconocía. Era fana de Colón y iba a pescar al río con los amigos del café pero con los amigos del café no con los otros. O sea, Fendrich sabe lo que fue un idiota útil. ¿Y los otros pagaron alguna vez lo que se cargó? No, no llegues a mencionar a nadie. Bien. Fue un idiota útil Mario Fendrich. Bueno, en fin, este... pobre Fendrich entonces en cuanto a eso no en cuanto a lo que hizo que no debía que te presionen. La plata se la llevó sí, se la llevó él. Ya que hablaba tanto que así y deshacía con la viquita bueno, hacelo. Bueno, lo apretaron tanto que al final lo llegaron a amenazar. Lo haces o lo haces o vas a tener consecuencias. El tipo lo hizo. Sí, él se la llevó la plata pero no para él. Pero no se la quedó. Mira, vamos para allá Richard. Vamos para ahí. Qué historia la de Fendrich. Vamos a hablar de otra historia también que tiene mucho tiempo. Yo te digo una cosa. Una brevísima introducción que tiene que ver con lo siguiente. Viste, cuando empezamos con las cámaras de seguridad yo dije que porque ustedes no hacen nada. Nosotros las pasamos porque ustedes no hacen nada. Cuando digo ustedes la verdad que fue injusto. ¿Por qué? Sí, porque yo me refería a la policía. Claro. Obviamente. Pero en realidad los que no hacen nada también son los políticos. Especialmente los políticos. Entonces quisiera agregar a eso. Sobre todo ahora que vamos a hablar de un caso que es uno de los clásicos asesinatos impunes de la República Argentina. Uno de los casos clásicos como se dice ahora icónicos. Es un ícono de la impunidad en Argentina que ocurrió en Mar del Plata y que tiene la no sé si de llamarlo novedad tiene un ingrediente que es lacerante. Una mujer que se pasó la mitad de su vida pidiendo justicia y nunca la tuvo. Vamos a hablar del caso de Silvia Cicconi una chica de 17 años asesinada en Mar del Plata después de este impacto. Ella dice que en sueños imaginó advirtió la presencia de dos personas que estaban en actitud agresiva y que una vez se semejaba a uno que estaba en una fotografía que habían publicado en los diarios. Sí, algunas veces sí lo veía que andaban bastante en estado de ebridad y había comentario que algunas veces salían a llamar a la vecindad para sacar a la policía. Bien, Richard, vos decías en la presentación que además del dolor lacerante de una chica de la vida de una adolescente que se perdió hay una mamá que se pasó desde 1981 hasta hoy y sigue hoy reclamando justicia y que en los últimos días lanzó, dio a conocer una carta escrita de su puño y letra mira, estos son algunos de los párrafos donde habla un poco de lo que ha venido viviendo mi nombre es Adelina Constantini pero todos me conocen por Adela Cicconi claro, el apellido de Silvia la adolescente asesinada hace 39 años en la ciudad de Mar del Plata de una noche fría de agosto la noche más fría de mi vida la noche que me arrebataron mi corazón escribe Adela el de Silvia mi hija es otro crimen impune en la Argentina impune por la inoperancia y la desidia de los que debían resolverlo debían encontrar al asesino impune porque se empeñaron en culpar a un inocente si, esto es una cosa vamos a repasar todos conocen la historia de Silvia Cicconi la adolescente asesinada pero no todos conocen a Silvia nuestra Silvia mi nena a la que le arrancaron la vida a la que le truncaron los sueños a la que no le permitieron ver más el sol y las violetas que tanto amaba ese es el mensaje de una mamá les digo a los padres familia y amigos que han pasado por una tragedia como la nuestra que se puede se puede salir adelante se puede seguir no es fácil se los aseguro cada día de mi vida quise morir con ella pero me salvaron me salvaron mis hermanos mis sobrinos me salvó mi hija Daniela me salvaron mis nietos a mi me salvaron dejate salvar un mensaje la verdad pone la piel de pollo Richard esta es Silvia era Silvia Chiconi una chiquita de 17 años esto ocurrió en Mar del Plata y el mensaje que acaba poniendo la carta que escribió esta mujer era mamá es una carta de una esperanzadora contundencia así es es muy esperanzadora y es contundente tal este pensá esto Richard porque a esta adolescente la encuentran asesinada puñaladas en su casa 32 puñaladas la degollaron en la casa donde vivía con su mamá con su hermana con su papá una casa tenía un restaurante adelante decía en la carta había una persona que estuvo detenido 14 años por esto vamos a hablar con Adela vamos a hablar con Adela que está en Mar del Plata pero antes déjenme decirle lo siguiente porque hay mucha gente y Adela lo debe saber que sí claro que sufre estas cosas y hay gente que conoce el caso Chicones pero hay otros muchos pasaron esto fue en el año 81 que ahora se están enterando es así en este mundo donde hay que explicar a cada rato quién fue Cristóbal Colón en este mundo hay mucha gente que se está enterando ahora de este caso bárbaro que ocurrió en Mar del Plata además de las lesiones provocadas al cuerpo de la chica que estaba en su cama estaba se había ido a dormir porque al día siguiente 17 años tenía que levantarse temprano para estudiar o para una materia de la secundaria era pertenecía a una familia que tenía en un restaurante la Nueva Italia ahí en Avenida Luro muy conocido en su momento que estaba enfrente la familia estaba festejando un cumpleaños y eso se fue antes del cumpleaños para justamente irse a dormir además había un programa de televisión que quería ver con Minguito Tinguitela y que se yo bueno en fin cosas de aquel entonces de la vida de las circunstancias de aquel entonces cuando sus padres vuelven a la madrugada encuentran el horror en la casa por este caso estos usted sabe cuál es la palabra son tres estos tipos que debieron encargarse de investigar que debieron encargarse de encontrar al culpable que debieron encargarse de contener a la familia que debieron que no hicieron nada de todo eso metieron preso metieron preso a un linchera a un pordio cero que no tenía absolutamente nada que ver con esto el Pacha Pérez ¿por qué Pacha? porque era parecido a Pachamé el jugador el número 5 estudiante de la plata campeón de las 3 copas libertadores de América de un jugador de fútbol Carlos Pachamé ¿por qué era parecido a Pachamé? le decían Pacha Pérez el Pacha Pérez el Pacha Pérez se morfó la cárcel se morfó la condena y el tipo no tenía nada que ver a tal punto que se daba cuenta todo el mundo que hasta la propia familia víctima llorando a su hija aún cuando el Pacha Pérez salió de la cárcel le daba de comer en el restaurante porque decían que habían condenado a un inocente y yo sé porque lo ha dicho por otra parte que la madre conoce el nombre del asesino pero no lo puede decir han pasado muchos años pero no lo puede decir bueno después de este resumen que es un resumen muy apretado del caso Chicone entonces si Rolo vamos a hablar con Adela Adela muy buenas tardes la saludamos Ricardo Canaletti Rolando Barbano la primera pregunta que le queríamos hacer y agradeciéndole que dedique este momento a hablar con nosotros es cómo se atraviesa una vida de dolor por la pérdida imposible de una hija adolescente y una vida de dolor en paralelo de la impunidad que no termina nunca que no parece tener fin cómo ha sido su vida y cómo se siente hoy Adela y me siento defraudada me siento mal porque quiero llegan mis últimos días y quiero llegar a la verdad porque me tiene muy mal saber que no no se puede resolver el caso y bueno y sigo adelante días bien días mal pero bien qué edad tiene Adela disculpe que se lo pregunte a una mujer pero bueno tengo 79 años para los 80 o sea la mitad exacta de su vida la pasó sufriendo la pérdida de su nena y buscando justicia cómo era su hija nos puede contar un poco qué es lo que perdimos con este crimen aberrante qué se perdió Mar del Plata qué se perdió nuestra sociedad con el asesinato de Silvia se perdió una gran persona porque Silvia era era este era una chica que no tenía vicios que no tenía malas compañías no tenía nada ella que quería siempre lo mejor para todos siempre trataba de solucionar de los problemas las compañeras este porque como ella era única hija siempre tenía cosas más que otras chicas y bueno y era una chica simple de una criada una familia italiana que venían con un montón de problemas de la guerra y bueno y en la lucha ella se iba a casar ella se iba a casar eran proyectos pero no no con seguridad tenía proyectos tenía un novio de hace un tiempito ¿verdad? sí sí pero no ella tenía tenía otras cosas de estudio ella tenía tenía siempre cosas para hacer lamentablemente usted me va a corregir fue usted la que la descubrió ¿cómo? usted usted la descubrió a ella o no cuando volvió a su casa yo yo entré con Ana María la hermana de Pablo entramos las dos porque habíamos salido las dos y mi esposo nos había dejado que volvía al café sí y cuando entramos las dos este yo entré en la habitación que estaba en penumbras y bueno y me encontré con Silvia ahí en la cama y bueno este tenía el cuchillo que yo se lo saqué que después me estaban este culpando a mí porque estaban las huellas mías en el cuchillo ¿a usted la culparon Silvia? ¿por el crimen de Silvia? Adela ¿por haber sacado el cuchillo del cuerpo de su hija? sí me seguía la policía iba al cementerio donde iba y la policía me seguía y yo pensé que me seguían para cuidarme y era porque me estaban sospechando de mí que yo era era la asesina de mi hija una que barbaridad Adela uno piensa que por lo que usted cuenta ya estamos hablando de una bestialidad en la investigación desde el comienzo pero hoy tratando de sacar algo de la experiencia terrible que usted ha atravesado y un poco de la mano de la carta que usted escribió diciendo se puede ¿qué fue lo que falló ya desde el comienzo en esa investigación? ¿qué le puede decir usted al familiar de una víctima reciente que tiene que tener cuidado? yo sé que es un momento tremendo el estar atravesando ese duelo inesperado pero imagino que usted debe haber revisado mucho lo que pasó y se haber preguntado muchas veces ¿por qué no se pudo descubrir al asesino de mi hija? ¿qué se pudo haber hecho distinto? ¿qué puede tener en cuenta un familiar que le toca pasar lo mismo que a usted? bueno en el momento que a nosotros nos pasó no era la época de ahora yo pienso que posiblemente en este momento se hubiese descubierto en ese momento no se podía hacer muchas cosas porque era una época de militares era una época diferente ahora y nosotros nos quedamos muy sin sin estar con los medios porque teníamos miedo a nuestra familia como nos íbamos enterando de cosas de cosas raras de una persona entonces no queríamos hablar mucho con la prensa porque no queríamos que nos pase nada a la familia Adela usted tiene un nombre que no lo va a decir obviamente pero usted tiene un nombre yo tengo nombre y lo tiene yo tengo nombre y lo tiene todo Mar del Plata pero bueno pero este yo tampoco tuve más dinero como para poder seguir investigando porque nosotros todo lo que teníamos nos habíamos quedado con muy poco dinero nos habían sacado todo entonces no pudimos seguir este aparte ya se habían pasado los 12 años y había un culpable que primero teníamos que sacar al culpable para poder seguir con lo nuestro Usted dice por el Pachapére Usted dice por el Pachapére Claro y a los 12 años la causa se cerró Usted decía también Adela que perdieron todo que le sacaron todo ustedes pusieron mucho dinero imagino en la investigación en pagar abogados es costoso además de todo ser víctima de un delito como el que sufrieron ustedes en su propia casa financiar esta búsqueda de justicia además trae un perjuicio económico trae un perjuicio económico todos sí todos perdimos todos porque todos nos venían y nos decían que ya ahí tenían el culpable y nos pedían plata y el abogado y otra gente también que eran periodistas supuestamente y no y no nos dieron este no nos daban ningún resultado claro como que empezara un coche en ese cuente cuente por favor tenía un coche que le había costado 30 mil dólares y vino un señor que le dijo que tenía ya al asesino pero que necesitaba ese dinero y él lo vendió para poder para darle los 30 mil dólares y nunca lo vimos más ni a él ni los 30 mil dólares qué barbaridad Adela y en en estos consejos yo le decía qué puede contarle usted a otros familiares que pasan por lo mismo un poco por la carta que usted escribió donde dice que sí que se puede que hay luchar usted qué les diría que no hay que perder las esperanzas cuál es su mensaje para otras personas que pueden estar viéndonos y atravesando un dolor como el que sufre usted yo lo que le digo es que tienen que vivir para los que están para todas las personas que tienen alrededor que las quieren y que tienen que estar porque yo tuve mucho apoyo de mi familia tuve mucho apoyo de los clientes del restaurante tuve mucho apoyo de todo de toda la gente que me querían entonces yo pude seguir y sigo y sigo porque cuando me ven mal están todos alrededor mío para tratar de que yo esté bien y ahora tengo mi hija y tengo mis tres nietos que son mi vida y yo vivo para ellos bueno Adela si hay alguna posibilidad de que esto por lo menos se conozca la verdad porque en definitiva a esta altura del partido el tema de sancionar al culpable supongo yo que va a ser muy difícil pero eso no implica que no se sepa quién fue y por qué lo hizo este apostamos a eso apostamos a a lo que usted misma dijo ¿no? hay que vivir para los que quedan me parece que es una es una gran este reflexión hay que vivir para los que quedan sin olvidar a los que se fueron y mucho menos a los que se fueron de una manera intempestiva arbitraria injusta criminal como le pasó a a Silvia le agradecemos mucho realmente que ha tenido la deferencia de hablar con nosotros a propósito de esta carta yo le digo nosotros no nos olvidamos de este caso lo hemos tratado varias veces pero lamentablemente con el mismo denominador común ¿no? un caso clásico de impunidad en la Argentina lamentablemente ojalá podamos todos en algún momento poder decir que ha dejado ese terreno ese terreno tan terrible que es el de la impunidad por último yo le pediría que nos deje un recuerdo de Silvia nada porque porque era una chica de 17 años me imagino que tendría su vida llena de proyectos y de ambiciones y de cosas y además era una nena mimada denos un recuerdo de Silvia por favor que Silvia era muy bondadosa que era una hija ejemplar y que bueno y que fue todo para nosotros era ir para la familia porque ella este estaba bien con todo el mundo y con con los este con los primos con todo ella este era una chica alegre no tenía ningún problema bien Adela muchas gracias en nombre de Rolando Barbano el mío le agradecemos mucho estos minutos que nos ha otorgado para Cámara de Crimen muy amable gracias a ustedes gracias a ustedes por acordarse siempre y por estar gracias no por favor bueno que doloroso Richard porque 39 años de impunidad 39 años de dolor por haber perdido una hija y ni siquiera poder gritarle al mundo quien mató a tu hija ni siquiera poder decirle ante todo porque hay cuestiones legales que te lo impiden o sea que ni siquiera tenés ese consuelo es decir le hice el escrache público aunque sea no 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 ni siquiera eso por eso decía que a lo que se apuesta es a la verdad histórica claro pero bueno alguien lo tiene que hacer alguien lo tiene que hacer y me parece que por ahí no hay ninguno ninguno con uña de guitarrero para eso para hacerlo y la mamá hace lo que puede y hace demasiado Richard si te parece antes de lo que vas a decir ahora que es que nos vamos a una pausa te voy a decir que cuando volvamos estoy a un metro estoy a un metro vamos a ir a otro caso no tan antiguo vamos a volver a visitar un lugar donde ocurrió un crimen emblemático lamentablemente de la historia criminal argentina pero lo hacemos después de la pausa después de la pausa con las casas de horror volvemos pausa bien continuamos en cámara de crimen entonces el adelanto de Rolando Barbano escuchame una cosa fuiste a la casa donde Vázquez prendió el cigarrillo donde Vázquez asesinó a Juan Natalia te tomo la ironía si el dijo que había prendido un cigarrillo y se había prendido fuego todo accidentalmente un caso tremendo para antes de ir te puedo decir mentiroso a a Vázquez porque es varón Vázquez ¿te puedo decir mentiroso? fíjate mira tenemos una barrera de la casa del horror y después dale 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 Richard mira acá detrás está el frente de lo que era el PH donde vivía One Data Day con Eduardo Vázquez el baterista de la banda Callejeros te parece vamos a ver lo que reconstruimos allí y después hablamos de mentiras dale estamos en Mataderos en el lugar donde ocurrió uno de los femicidios más trágicos de la historia argentina en esta casa vivía One Data Day una mujer de 29 años que tenía un hijo de 5 y una hija de 8 años y su pareja Eduardo Vázquez un músico de 34 años que arrastraba sobre sus espaldas el haber estado en Cromañón la noche de la tragedia de 2004 en la noche del 10 de febrero de 2010 Eduardo Vázquez llegó hasta esta casa después de haber estado ensayando todo el día aquí se encontró con One Data Day que dormía junto a sus hijos lo que pasó después solo lo sabemos por la boca del músico él aseguró que tuvieron una discusión y que en un momento empezaron a forcejear con su pareja con una botella de alcohol de por medio él siempre juró que como producto de la pelea Wanda terminó empapada en alcohol y él también y que él por los nervios prendió un cigarrillo y eso generó un incendio que terminó con Wanda prendida a fuego la justicia la familia de Wanda y toda la sociedad descreyó siempre esta versión lo cierto fue que aquella madrugada Eduardo Vázquez salió de la puerta de esta casa llevando a Wanda con el 60% del cuerpo quemado la trasladó hasta el hospital Santoyani y de allí la tuvieron que llevar al hospital del quemado pero no hubo nada que hacer Wanda terminaría muriendo 11 días más tarde y su nombre se convertiría en el símbolo de los ataques brutales contra las mujeres de nuestro país en el juicio oral en el juicio oral se demostró que Eduardo Vázquez había mentido no había habido ningún forcejero sino que él había rociado a Wanda Tadell con una botella de alcohol los peritos demostraron que Wanda había sido atacada mientras estaba sentada en un futón de esta casa que Vázquez le había tirado alcohol en el cuerpo y luego le había prendido fuego con un encendedor Vázquez había jurado que solamente había salpicado a Wanda con algunas gotas de alcohol durante el forcejeo pero los peritos dejaron muy en claro que la había rociado con el líquido los hijos de la mujer incluso la habían escuchado gritando por favor pará no me mates pese a todo esto el Tribunal Doral 20 solamente condenó a Vázquez a 18 años de cárcel consideró que el homicidio había estado atenuado por la emoción violenta algo que ni siquiera se había planteado en el juicio el escándalo llevó el caso a la Cámara de Casación que finalmente dio vuelta la condena y la convirtió en prisión perpetua el caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra los femicidios e impulsó la inclusión de la figura del femicidio en el Código Penal Argentino Wanda y Vázquez alquilaban la casa donde ocurrió el crimen su propietario vivía en la propiedad de al lado un año la tuvo que mantener desocupada hasta que finalmente logró venderla a una familia que hoy la ocupa y no quiere hablar de lo que ocurrió la fachada ha sido pintada tres veces para cambiar su aspecto sin embargo ninguno de los vecinos de esta zona puede olvidar lo que ocurrió aquí adentro bueno Eduardo Vázquez es el que batalló militantes acaba a pasear ¿te acordás? volvió batallón militante volvió hortel volvió en todo volvió en todo pero él lo sacaba a Vázquez a tocar el tambor a hacer murga todavía ni siquiera lo habían condenado por lo de Wanda que fue un papelón de la justicia después se repitió y Vázquez también mentiroso diciendo que todo había sido porque él pitó el cigarrillo pero hubo jueces que hablaron de emoción violenta por eso te digo un papelón importante de estas cosas que siempre decimos no tienen la más mínima conciencia y enfoque de género en estas cosas bueno es que de estos casos hay que ocuparse también de estos casos acá hay un verdadero ejemplo de violencia de género como el de Morena Pearson también hay muchos casos de violencia de género por supuesto bueno en fin bailarina de un ¿cómo se llama? de un policía de un policía de un policía de un policía escuchame una cosa si te parece si te parece nada más vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos ¿te parece? bueno dale vamos pausa y no fue el programa si Richard un último dato sigue habiendo novedades con el caso Facundo Astudillo si encontró un objeto que sería del joven dentro de un patrullero así que puede haber novedades dentro de un patrullero atención con ese dato un tema importante bueno nos vamos hasta la semana que viene ¿cómo es? ¿lo haces? bueno chiveriamos chiveriamos frauna frauna setimana setimana arriba de arte chiveriamos 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 Gracias.